El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, reconoció en su conferencia matutina el aumento de precio de la gasolina magna, y dio a conocer que la premium ha reducido. AMLO afirmó que cumplirá la promesa que le hizo a México de que no haya más incrementos en los precios de la gasolina. Ha habido un aumento en la gasolina magna y una disminución en la premium. 0.03 De todas maneras yo tengo un compromiso que voy a cumplir. Para que se sepa, no va a aumentar la gasolina, ni el diesel, ni el gas, ni la luz en términos reales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, no dio a conocer el motivo por el cual ha aumentado el precio de la gasolina magna, pero insistió que su gobierno se enfocará en general las acciones necesarias para fortalecer Pemex, y cumplir el compromiso de que no aumentarán los precios e incluso a mitad del sexenio comenzarán a bajar. Yo tengo un compromiso que voy a cumplir, estamos esperando el momento para hacer un ajuste. La gasolina no va a aumentar arriba de la inflación, nunca, añadió Andrés Manuel López Obrador, AMLO. AMLO también declaró que durante sus giras por el norte del país, en estados como Sinaloa y Baja California, los ciudadanos se acercan a él con recibos de luz que plasman los altos costos que pagan, por lo que se comprometió a revisar estas tarifas, y mantener el subsidio de la Secretaría de Hacienda, pues estos costos se elevan por el uso de aires acondicionados y climas. En mis giras en algunos casos me muestra, recibos de luz por arriba de lo normal, y ya di instrucciones para que se recibe porque no quiero que al interior del gobierno nos estén jugando chueco para provocar inconformidad con la gente. Así que decidle a la gente que voy a cumplir que no aumente el precio de la gasolina, del 10 ni de la luz, afirmó Andrés Manuel López Obrador, AMLO. ¡Suscríbete al canal!